¡Juuu! ¡Piñata! ¡Que rompe la piñata! ¡Que la rompa Meli! ¡Que la rompa Nesho! ¡Que la rompa Acuarela! ¡Que la rompa Hoggie! ¡Arafa, arafa! Yo voy a llorar Si no me das un palo Para romper la piñata ¡Arafa, arafa! Venganme los ojos Que yo quiero ser Quien rompa la piñata ¡Dale a! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompela a la piñata! ¡Dale a! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompela a la piñata! ¡Dale a! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompela a la piñata! ¡Dale a! ¡Dale a! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompela a piñata! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Pan! ¡No! Que la rompa Acuarela, que la rompa Nesho, que la rompa Joggy Arafa, arafa, yo voy a llorar, si no me das un palo, para romper la piñata Arafa, arafa, véndame los ojos, que yo quiero ser, quien rompa la piñata Dale a, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata ¡Feliz Correanios Joggy! ¡Feliz Correanios Joggy!